Buenas noches, perdón, me agarraron empujando para allá. Cinco días, cinco días y ya la perdí. Me está diciendo a los que ya sucede el cuadro. Yo conozco, recibí indicaciones de que lo hiciera tantito para allá. Buenas noches, señores de Brasil. Quiero aclarar ante las cámaras de Brasil Total que no estás embarazada. No. Oye, pero si es la mujer del Mr. Latino. Eso sí. No, como quiera me van a volver a colgar. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, hice mi tarea, Gerardo. ¿Ah, sí? Así es, pero las indicaciones que habíamos, vamos a ver si los pongo de por acá. Ah, mira, ahí está. Revisamos los twitters de las 12 elecciones que van a asistir, bueno, que están ahorita en el Mundial. Dos de ellas no tienen Twitter, que es Irán y Portugal. Bueno, Portugal andan por ahí flotando unas, pero no es la oficial. Al momento México ya es la primera. Es increíble eso. El reto que está llevando con Brasil lo superó. De ahí está Colombia, España, Estados Unidos, Alemania, Japón. O sea, si va a llegar México por encima de Brasil mañana el partido como seguidores de Twitter. Porque es que la diferencia son 100 mil en promedio. 105 mil. Sí, son muchísimos. Porque está arriba Brasil. Y ojo, nos da batalla, es el dato, 88 millones de usuarios de Internet tiene Brasil. Y ya vimos ahí cómo se fue dando todo muy bien. Oye, a ver, a ver, regresale tantito, regresale, por fa. Es que a mí lo que me salta mucho es lo de Colombia. Colombia no es un país con gran cantidad de habitantes. A mí nos llamó la atención ese dato cuando estábamos haciendo la revisión. Ahora, me parecen pocos, ¿eh? Tanto para México como para Brasil me parecen pocos. Manejamos un top 8 en promedio porque, bueno, ponernos a ver todas las elecciones de seguridad. ¿Cuántos tiene, por ejemplo, por decirte algo, no sé si sepas o no lo sepas? Me podría acordar de mí. Por ejemplo, los Lakers de Los Ángeles. Ah, no, bueno, eso no, ahorita no lo vi al momento. Los vaqueros de Dallas. Pensé que me iba a preguntar alguna selección, que igual todavía tengo el dato aquí en la cabeza. Argentina. David Beckham. No, tampoco. Bueno, vamos a ver el top de los cinco. No, Cristiano Ronaldo tiene más. No, Cristiano Ronaldo tiene tres millones. Ahorita vamos a ver una comparación que hay. Estos son los últimos cinco. Neymar tiene 11 millones de seguidores. ¿Cuántos? ¿Quién? Neymar, 11 millones de seguidores. Ahorita vamos a ver ese. No le queme su información, que trabajó todo el día. Sí, no, tiene como un guioncito, es como periquito. Sí, sí, sí. No, pero les traigo las cosas preparadas. No, pero hay que hacer, reconocer también, por ejemplo, que ya tiene más seguidores Alcala que Costa de Marfil. Algo así. Estos son las últimas cinco selecciones. Creemos, bueno, esto es lo que hemos manejado con Portugal, pero ya revisando los últimos datos, Portugal no tiene el Twitter. Solamente maneja un Facebook. ¿Honduras tampoco? ¿Honduras? No, Honduras sí. ¿Sí? Estos son los últimos cinco. Ah, yo voy a seguir a Honduras yo. Es que también pusieron uno muy difícil. A ver si no me pegan cada vez que le pique seguir, porque estos nada, pegan por todo, ¿no? El de Suiza es enredadísimo, el de Suiza. Y viendo, este, mira. Ah, mira, le ganaba. El de Suiza es que de León tiene más que probar. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya. Mañana, ya. Mañana conduces. Seis días. Seis días. Mañana conduces. Seis días. Se ganó el siguiente día. Se ganó el sexto día. Ya lo amarró. Bueno, por ahí teníamos, no sé si pueda pedírselo a la producción, el otro gráfico de Neymar y Cristian. aquí están, mira, los seguidores de Neymar son casi el doble de lo que manejan las selecciones del grupo A, B, C y D. Juntas. Y mira, Ronaldo. 30 selecciones. ¿Messi no tiene Twitter? Sí. Sí, sí, sí. Y Cristiano Ronaldo tiene 26 millones. A ver, que Ángel Tellez te ayude, a ver, en serio, a ver cuántos seguidores tiene Ronaldo mujeres. 25 millones, no? Fácil, sí. Messi tiene un millón 130 mil. Sí, porque sí hay muchos hombres, o sea, hay muchos futbolistas que siguen a Cristiano entre ellos, está Figo, está Ibrahimovic, o sea. No sé, o sea, no sé, bueno, pero es que Figo, sí, pero Figo nada, te acuerdas tú. O sea, las niñas del Teca ahorita que están ahí, no sé ni quién es Figo. Es de mis tiempos. Sí, sí sabe. La verdad, sí, es mi jugador. Es como, ah, no, bueno, es que Kakó Zaludovsky tiene. A ver, ¿quién es Kakó Zaludovsky? ¿En lo mío? T-shirt, t-shirt. Está cogiendo una información que aficionados del trisospedado en el mismo hotel de Brasil y están organizando fiestas de la noche. ¿Nos van a correr? No, 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 no. Bueno, qué más, Zilli. Vamos a ver, rapidito, ya estaban hablando hace ratito de una imagen inédita que le iba a demostrar muchas cosas a Kilberto Alcarada, así podamos ver esa foto. Ah, sí. ¿Clara la imagen, Gil? Es una imagen clara en la que no te va a quedar ninguna duda. Ahí está. De lo que pasó hoy con Pepe. Ya va claro. A ver si lo puedes poner en el otro porque Gil no alcanza. No alcanza a ver, ¿puedes aparecer? ¿Alguna duda? Esta imagen tiene la gracia de un rinoceronte dormido. La imagen es muy buena, es original. No la mandó tu hijo, estaba con tu hijo y dijiste que no te daban la foto. No, ya me dijo el ego, lo dejó. Ah, sí. Ya dejó el ego. Bueno, vamos a una pausa y vamos a ver. Ya dejó el ego. Si ves como el alcoholismo, el ego, ¿eh? Vamos a ver. Ya, sí.